Sí, la verdad no fue un buen inicio para mí. Algunos partidos al comienzo no salen listas, pero gracias a Dios ahora estoy jugando. Lo primordial es que dejemos todo en el campo. También nos pide que estemos muy ordenados. Pero sobre todo el tema de la presión. Le gusta que presionemos mucho. Igual me faltan muchas cosas por mejorar. Creo que todo se va mejorando a base de esfuerzo, a base de entrenamientos. Lo más importante es que el equipo está ganando y estamos sumando. Sí, sí, estamos viendo bastantes videos sobre ellos. La verdad es un rival que va a ser muy difícil. Pero nosotros estamos preparándonos para afrontar ese partido. Nosotros vamos paso a paso. La verdad los equipos que vienen son rivales muy duros. Pero nosotros estamos preparándonos para sumar de local y de visita. Que es muy importante eso. Agradecerle por el apoyo de siempre. Creo que el hincha te apoya en las buenas y en las malas. Y eso es importante para cada jugador. Y que estén tranquilos. Que estén tranquilos porque nosotros nos esforzamos día a día para afrontar de la mejor manera los partidos y sacar los tres puntos. Y dale, U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!